Con ustedes otra sentenciada esta noche, preparados para escuchar a Shakira. Yo soy Shakira. Para amarte, necesito una razón. Y es difícil creer que no exista nada más que este amor. Sobra tanto, adentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sábios, todavía se siente dolor. ¿Por qué todo el tiempo que pasé junto a ti? Dejo un mejillo, soy lo dentro de mí. Aprendí a quitar los dios por los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres hilos. Cabe tus daditos de tus besos repartidos. Desarruchaste mi sentido, tengo un padre. Y fue por ti que aprendí a querernos quietos. Despegaste de cemento mis zapatos. Para escaparme hasta solando un rato. Pero olvidaste una final instrucción. Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y me enseñaste lo que significa una rosa. Y me enseñaste a decir mentiras, piadosas, para poder verte a horas no adecuadas. Y yo vuelvo a plazar balanzas con miradas. Y fue por ti que escribí más las 100 canciones. Y hasta ver no les sé equivocaciones leyes. Y te estimas que mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar, lo que es amar. Yo soy María Fernanda Manriquez. Si usted quiere votar por ella, es el número 14. Yo muevo la silla, usted por favor. Acomódense, usted es el artista acá. Preparados entonces para escuchar la opinión sobre Shakira. Y comenzamos con el señor Fernando Arna. Shakira, ¿qué pasó con España? ¿Qué pasó con Piqué? ¿Cómo te sentiste, Shakira? ¿Triste? Sí, estaba un poco triste porque esperamos que... ¿Lo expulsaron? ¿Lo expulsaron? Sí, al último momento. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ganó Brasil. Muy bien. Shakira, partidazo. Bueno, estaba un poco aquí a hacer la mención. Shakira, haces una muy buena imitación. Esa voz engolada la tienes. Pero hay unos quiebres que la haces muy brusco y se siente muy exagerado. Entonces ahí pierde esa impostación. Tiene que ser más fluido, más tierno como lo hace Shakira. Hay que tener cuidado. Muy bien, Fernando. Muchas gracias. Mari Carmen. Eres muy talentosa y lo has demostrado en todas tus presentaciones. Hoy hay que trabajar porque hemos tenido problemitas en la afinación y el compás. Hay que trabajar eso para que todo esté prolijo y esté la imitación perfecta. Muy bien, Mari. Muchísimas gracias. Ricardo. Efectivamente, cuando engolas el timbre de voz se parece bastante. Cuando te vas a la voz nasal, ahí la identidad no está tan clara. Y el pase entre una voz y otra no es muy fluido. Y hay una cosa que a mí me ocurre y es que la imitación tiene que estar bien, pero también tiene que ser placentero de escuchar. Lo escuchar es que la Shakira es placentero. Y creo que te está pegando algunas referencias de vivo de ella en que hace estos tránsitos entre la nasal y la engolada que no me permiten disfrutar de la canción. Es un poco duro el tránsito. Creo que tienes que, como dice Fernando, encontrar más fluidez a la imitación. La voz engolada sí está muy parecida. Al otro lado hay que trabajar un poco más todavía. Muy bien, señores del jurado, muchísimas gracias.